Lo que pasó ayer ya no me preocupa, hoy es un nuevo día y mi mente lo disfruta, loca es la vida, pasados tú me abajo, mañana seguro arriba. Ey, oye, es el 2022, aquí empezando el año, es lo nuevo, esencia propia, dice. Soy un morro simple con mucho potencial, desde que tenía 9 a mi me gustaba rapear, y ahora que estoy grande, y ahora que puedo, no veo el futuro tan lejos, lo están palpando mis dedos. Me acerqué a los sindicados, mis homies son contados, pero también de a solas yo siempre me la he rifado, no me acuerdo dónde he estado, otro día ya he empezado, mañana será otro día sin el peso del pasado. Así que no venga a decirme que nunca he sentido el peso del dolor, cuando pasan esas noches frías, lluvios y sea el día siguiente, te alusan los rayos del sol. Ayer andaba en lo bajo, yo sigo en lo bajo, pero mejor soy, no me interesa lo que haya pasado, pero sí me importa vivir al 100 hoy. Lo que pasó ayer ya no me preocupa, hoy es un nuevo día y mi mente lo disfruta, loca es la vida, pasado estuve abajo, mañana seguro arriba. Lo que pasó ayer ya no fue, genera rencor dime para qué, los inesperados en cualquier cosa, mira hacia el futuro la vida es hermosa. Hoy es un nuevo día pa' cambiar la situación, nuevas oportunidades pa' poder pedir perdón de corazón, fluyo mientras siento la sensación, el mejor dejar atrás, mejorar es la razón. Ese dolor, cuando el pasado construyo, no le pongo atención, edifico mi futuro en canciones, el micrófono y mi imperio. Según lo que es mi criterio, mi presente lo aseguro, juro no quedarme atrás, nuevas metas me conjuro, el futuro lo conjugo, con rimas le saco jugo, no me apuro. Menos por algo que no pudo pasar, se ha quedado en el pasado oscuro. Lo que pasó ayer ya no me preocupa, hoy es un nuevo día y mi mente lo disfruta, loca es la vida, pasado estuve abajo, mañana seguro arriba. Lo que pasó ayer ya no fue, genera rencor dime para qué, los inesperados en cualquier cosa, mira hacia el futuro la vida es hermosa. Si miro hacia mi infancia, me llega nostalgia, mi presente es magia, vivo con elegancia, no me gana la arrogancia, de nuevo en el intento, no tengo constancia, nada me sacia. Ves un nuevo año, ya se está borrando el daño, escaleo otro peldaño, mi pasado no lo extraño si fallo. Claro, pero pues más le ensayo, vato callo, y aprendo del más gallo. De siempre vuelve al nido, valora tu apellido, y cuida de la gente que va contigo. Hoy yo siente de ti mismo, nunca el conformismo, hoy es un nuevo día, celebro mi bautismo. Otro día ya ha empezado, mañana será otro día sin el beso del pasado. Nuevas oportunidades para poder pedir perdón, orgullo siente de ti mismo, hoy es un nuevo día. Lo que pasó ayer, ya no fue, genera rencor, dime para qué. Y los inesperados en cualquier cosa, mira hacia el futuro, la vida es hermosa. Lo que pasó ayer, ya no me preocupa, hoy es un nuevo día y mi mente lo disfruta. Loca es la vida, pasado estuve abajo, mañana seguro arriba. Loca es la vida, pasado estuve abajo, mañana seguro arriba.